Soy tu bebé mamá Y seré tu consuelo Y las noches feas de llanto Seré tu pañuelo, cumplirás conmigo Tus más grandes anhelos Borraré el dolor Que aún te queda, eso espero Y entenderás Que aún quedamos hombres buenos Una lágrima más Nunca derramarás Seré tu alegría, tu protector En tu vida de hielo Seré tu calor Reinará por siempre En tu pecho el amor Apreciarás lo bello Del doce de una flor El cuadro más hermoso Ver salir el sol El brillo en tus ojos No tiene explicación Tu fortaleza crece Al escuchar la voz Es mi palpitar Que te indica donde estoy Caminaremos juntos Sin rumbo de la mano Viviendo el presente Olvidando el pasado Ya no hay más tristeza Seré tu soldado Nadie se atreverá Volver a hacerte un lado Nunca vas a tener Otro sueño frustrado Encontrarás El paraíso Y no ese frío piso Cuando te sientas sola El beso de tu hijo Te alienta Te muestra Lo que es el mundo fijo Déjame nacer Olvida los prejuicios Quiero venir al mundo Sintiendo tu abrazo No tengas miedo Ya no temas al fracaso Que paso a paso Voy a hacerte feliz Madre querida Esto va por ti Esto va por ti Déjame nacer Déjame crecer Déjame mostrarte Tu nuevo amanecer Quiero sonreír De tu mano siempre ir Quiero ver el mundo Como un ángel Sin fingir Sé que eres joven Y estás sufriendo Por ese hombre Que daño te está haciendo Y por el apoyo De tus padres Que lo has ido perdiendo Pero cuando me veas No siento Tu corazón De alegría Se llenará Y solo piensa En el amor Que entre nosotros Se compartirá Tuviste que ir A vivir En la casa De tu única amiga Tuviste que sentirme En tu barriga Y sentir mis movimientos Con dolores Pero yo en mi corazoncito Sentía los horrores Que estabas viviendo Por mi presencia En tu vida Sé que sin apoyo De nadie Encontraremos la salida Y cuando nazca Llenaré tu vida De sonrisas Caminarás conmigo En tus brazos Sin ninguna prisa Y avísale a ese puto padre Que tengo Que cuando yo nazca Mejor salga corriendo Y que tiene que darse cuenta Que ya salió perdiendo Ya me imagino El primer día Que vea la luz Y tú en la cama Pidiendo A ese niño hermoso Que acaba de nacer Con ganas de abrazarlo Y verlo crecer Sé que tu sueño Ha sido la felicidad Tener Estoy aquí Pero cuando yo nazca Me podrás ver Tú y yo jugando Mami Ya está el amanecer Quiero vivir Quiero nacer Quiero crecer Quiero conocer El rostro De la mujer Que me dio la vida Aunque tuvo Todas las de perder Quiero amar Quiero jugar Y que tú me consueles Cuando me ponga a llorar Quiero que cuando me caiga Me ayudes a levantar Quiero que no escuches A tu amiga Y su opción de abortar Déjame nacer Déjame crecer Déjame mostrarte Tu nuevo amanecer Quiero sonreír Quiero sonreír De tu mano siempre ir Quiero ver el mundo Como un ángel sin fingir Déjame nacer Déjame crecer Déjame mostrarte Tu nuevo amanecer Quiero sonreír Quiero sonreír De tu mano siempre ir Quiero ver el mundo Como un ángel sin fingir Quiero sonreír Quiero sonreír Quiero sonreír Quiero sonreír Quiero sonreír No lo que hice Quiero sonreír Quiero sonreír Quiero sonreír